Gracias compañeros, buenos días nuevamente. Como les contaba anteriormente, Unidos para Ayudar por segundo año consecutivo se propuso ayudar justamente a las familias que más lo necesitan a raíz de la situación de la pandemia. Este año el objetivo son 150.000 canastas con alimentos y para eso se sumaron algunas empresas. Estoy con Nelson Barreto, gerente del Portones Shopping, que nos va a contar de qué se trata esta campaña. Juntos ayudamos el doble. Bueno, la idea era sumarnos. El desafío es que los que estamos organizando esto, que somos Kutza y los shoppings administrados por el estudio Lecuader, duplicamos, o sea, lo que la gente aporte, los shoppings los van a volcar por doble. Así que de esa manera poder tratar de llegar a esas 150.000 canastas que además van al interior profundo, van a gente que realmente está lejos y que es difícil ayudar porque es difícil llegar a ellos. Como te decía, nosotros vamos a duplicar lo que la gente done. O sea que es muy importante en este caso que la gente venga. Creo que la bondad que tiene esta propuesta es que además de la aporte que estamos haciendo, estamos acercando la posibilidad de ayudar a través de contenedores en todos los shoppings, de manera que para el que quiera hacerlo es muy fácil llegar al shopping y poner un kilo de arroz, cualquier alimento no pedecedero, que eso sin lugar a dudas a veces no tenemos conciencia de lo que representa para otras personas. Porque para nosotros el comer es algo de repente rutinario, cotidiano y para mucha gente es el desafío de cada día. Así que creemos que es súper importante porque en la medida que la gente done, a nosotros eso nos dobla la apuesta para poder apoyar y donar más. Además está buenísimo porque estás en el shopping, podés comprar acá en algún supermercado el alimento y venís y lo dejás. Hay unos contenedores destinados para eso. Hay unos contenedores destinados para eso. Todos tenemos un shopping cerca, incluso en el interior. Los shoppings del interior administrados por el Estudio de Ecuador también están colaborando. Kutza es quien traslada el alimento hasta el lugar del aeropuerto donde la gente de Unidos para ayudar arma las canastas. O sea que realmente creo que estamos facilitando, como te decía antes, la posibilidad de que la gente ayude. Creo que así como somos fervorosos a la hora de gritar por Uruguay, en este caso también tenemos que serlo, ponerle garra celeste y traer un alimento que no significa, no es un esfuerzo grande que pedimos, que le va a dejar una satisfacción enorme a quien lo haga porque está ayudando y sobre todo va a lograr un resultado importantísimo que es alimentar, llegar con comida a gente que realmente hoy está complicada y que no tiene de dónde sacar para comer. Claro. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se contactaron Unidos para ayudar con ustedes? ¿Ustedes fueron a buscarlos? ¿Cómo surge la iniciativa de donar el doble de alimentos para ayudar a estas canastas? Ya el año pasado habíamos estado vinculados a Unidos para ayudar y habíamos colaborado solo aportando dinero. Este año se nos ocurrió que podíamos generar una propuesta diferente y que tuviera, digamos, esta posibilidad de que los shoppings se convirtieran en lugares de donación, a la vez en comunicadores de la propuesta. O sea que creemos que la campaña este año se organizó mejor y está, digamos, mejor estructurada para poder lograr el objetivo. Bien, el objetivo de este año son 150.000 canastas. 150.000 canastas. Es un objetivo posible y además necesario, ¿no? O sea, necesitaríamos capaz que muchísimas más, pero por lo menos es un objetivo posible si la gente viene, como decías vos, con un paquetito de algo, ya lo están ayudando. Yo creo que es un objetivo posible, alcanzable. El año pasado se juntaron más de 200.000 y este año nosotros estamos doblando la apuesta. O sea, que si logramos que en lugar de ser 150.000, que es el objetivo, sean 300.000, bueno, creo que vamos a gritarlo como un gol de Suárez. Bien. ¿Qué significa para Portón es poder contribuir a la sociedad de esta manera? Y son esas oportunidades que tenés de devolver a la sociedad, de alguna forma, lo que la sociedad nos da cada día, que es venir a comprar y hacer que este comercio, este centro comercial esté vivo. Creo que en ese sentido tenemos que ser muy agradecidos de que hemos estado abiertos desde junio del año pasado. Eso genera en la industria 15.000 puestos de trabajo y, bueno, hemos hecho un esfuerzo mayúsculo para poder ser ordenados, para poder cumplir con los protocolos y para poder asegurarle a la gente que el que viene está cuidado, que el centro comercial está sanitizado. Así que, bueno, ahora tienen una razón más para venir, así que esperamos una muy buena respuesta. Contémosle, Nelson, entonces a la gente cómo pueden hacer, en qué horarios pueden venir al shopping para donar ese alimento. El horario del shopping es de 11 a 21, a todos los shoppings, y solamente buscar el contenedor, me imagino que habrán tomado imágenes del nuestro y volcar ahí en una ventanita que hay el alimento para que después nosotros, a través de Kutsa, lo mandemos a Unidos para ayudar. Muchísimas gracias, ha sido un placer que me reciban aquí. Y, bueno, ustedes ya saben, en cualquiera de los shoppings pueden venir, van a encontrar un contenedor que dice, juntos ayudamos el doble, cualquier paquetito de alimento no perecedero lo colocan en la ventanita que tienen, es muy fácil, y los shoppings y demás empresas se van a ocupar de duplicar esa donación que ustedes hicieron. Así que todos podemos ayudar y juntos ayudamos el doble. Exactamente, juntos ayudamos el doble. Muchas gracias. A ti. Compañeros, volvemos con ustedes, les mando un beso grande. Gracias. Salgo, te extrañamos. Un beso grande. Bueno, el Teatro Solís reabre sus puertas.